Hola, soy Beatriz Rey y hoy en este objeto de aprendizaje voy a comentaros cómo realizar simetrías y giros de objetos en AutoCAD. Los objetivos son los que veis en la transparencia. En primer lugar, que seáis capaces de utilizar el comando simetría para realizar copias simétricas de objetos que seleccionéis en AutoCAD. En segundo lugar, que seáis capaces de girar objetos en AutoCAD alrededor de un punto base, indicando como parámetro el ángulo de rotación que queréis que gire. Y en tercer lugar, que seáis capaces de girar objetos en AutoCAD utilizando la misma orden que en el caso anterior, la orden de rotación, pero en este caso indicando el punto base, un ángulo de referencia, que sería un ángulo que forma en el momento inicial el objeto, y un nuevo ángulo respecto al eje positivo de las x en valor absoluto. Vamos a pasar a AutoCAD y así vamos comentando estas dos órdenes. Bien, en primer lugar vamos a ver la orden simetría. La orden simetría la tenéis tanto en modificar simetría y la tenéis también disponible en la barra de herramientas modificar, que sería el tercer botón de la barra de herramientas. Vamos a lanzarla, por ejemplo, desde aquí. Antes de lanzar la orden, voy a hacer un pequeño dibujo que nos sirva de referencia. Vamos a poner, por ejemplo, una línea vertical, que sería el eje de simetría que vamos a utilizar. Y vamos a poner, por ejemplo, simplemente una línea que parta, por ejemplo, de aquí, llega hasta ahí y vuelva ahí en perpendicular. Básicamente lo que quiero hacer ahora con la orden simetría va a ser hacer una copia simétrica de este lado de estas dos líneas que hay, a un lado de la línea de simetría, al otro lado. Bueno, para ello, pues lanzamos la orden simetría. En primer lugar, como en la mayoría de órdenes del menú modificar, nos pide que designemos los objetos a los que queremos aplicar la orden. Entonces, seleccionamos la primera línea, seleccionamos la segunda, le damos a intro para indicar que queremos terminar la selección de objetos. Y entonces, si nos fijamos en la parte inferior de pantalla, en la línea de comandos, nos está pidiendo AutoCAD que precisemos el primer punto de la línea de simetría. ¿Vale? En este caso, como hemos indicado ese eje de simetría, pues pincho en un punto cualquiera de la línea. Y luego pincho en un segundo punto de la línea. Realmente lo único que interesa es que sean dos puntos que estén en esa dirección. Da igual que sea extremo de línea o que sean dos puntos arbitrarios que yo dé por la pantalla de AutoCAD. ¿Vale? Pincho ahí. Con lo cual ya he indicado el eje de simetría. Lo último que nos pregunta AutoCAD, si lo veis en la línea de comandos ahora, es si queremos borrar los objetos de origen. En este caso le voy a decir que no, pero tendréis la opción también de, si os interesará borrar el objeto inicial, eliminarlo. ¿Vale? Simplemente dándole así. Bueno, como os digo, en este caso pulso que no, que es la opción por defecto. Y entonces automáticamente se crea la copia simétrica. ¿Vale? En este caso era un ejemplo muy sencillo, pero para figuras simétricas que tengáis que realizar en AutoCAD más complejas, con esta orden se ahorra bastante tiempo. Bien, eliminamos esto y vamos a ver la segunda orden que os quería comentar, que es la orden de giro. ¿Vale? Para mostrar cómo funciona el giro voy a realizar en primer lugar un rectángulo y sobre este rectángulo vamos a aplicar el giro. Inicialmente el rectángulo, bueno, su lado, el lado que ahora mismo, el lado más largo del rectángulo está en horizontal y lo que vamos a hacer es aplicarle un giro, por ejemplo, para empezar de 15 grados. ¿Vale? Lo dejo ahí centrado que lo veamos y nos vamos a la orden de giro. La orden de giro también la tenéis en modificar, girar y la tenéis también en la barra de herramientas. Sería el botón que estoy marcando ahora, que es el séptimo botón, ¿vale? Girar. ¿Vale? Pinchamos, por ejemplo, en el botón. En primer lugar nos pide el objeto que quiero girar, que sería el rectángulo. Le doy a intro, porque solamente es un objeto en este caso, no quiero seleccionar más. Luego me pide el punto base, que sería el punto respecto al cual va a girar el objeto. ¿Vale? Puedo seleccionar cualquier punto de pantalla. Y en este caso voy a seleccionar la esquina inferior izquierda del rectángulo. ¿Vale? Pincho ahí y le acabo de dar el punto base. Lo siguiente que pide AutoCAD es el ángulo de rotación. Entonces, simplemente, pues yo tecleo 15, un ángulo de 15 grados y lo gira. ¿Vale? Fijaos, el ángulo de 15 grados es un ángulo en el sentido positivo de AutoCAD respecto a la posición anterior del objeto. ¿Vale? El sentido positivo de giro de ángulos en AutoCAD es respecto al eje positivo de las X en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Vale? Por eso se ha girado el rectángulo así. Si yo ahora volviera a ejecutar la orden giro y selecciono el objeto, igual que antes, le doy el punto base. Si yo ahora le vuelvo a dar 15 grados, gira 15 grados más. Es decir, siempre son 15 grados acumulados con la posición inicial que tuviera el objeto en el momento de ejecutar la orden. ¿Vale? No son 15 grados respecto al origen de ángulos, que es el eje X positivo, sino respecto a la posición en la que estuviera. ¿Vale? Bien, imaginaos ahora que yo quiero que esté el rectángulo, su lado horizontal, se quede girado un ángulo de 45 grados respecto al eje de las X. Y yo ahora mismo lo tengo así, con esa inclinación que tiene ahora. Imaginaos que yo no supiera que el ángulo que forma ahora es 30. ¿Vale? Que lo sabemos porque lo hemos ido realizando nosotros. Entonces, vamos a intentar conseguir que un objeto con cualquier inclinación pase a tener una inclinación de 45. ¿Vale? Eso lo hacemos también con la orden giro, pero seleccionando otras opciones. ¿Vale? Le doy a girar. Selecciono el objeto. Selecciono, bueno, le doy a intro. Selecciono el punto base. Y ahora, en lugar de darle al ángulo de rotación, le voy a decir una de las opciones que hay entre corchetes, que es referencia. ¿Vale? Pulsamos en la letra R, que es la que está en mayúsculas. Referencia. Entonces, me pido un ángulo de referencia. Entonces, o bien le tecleo un valor numérico, o bien le doy dos puntos que me dan la posición de una recta que definiría el ángulo respecto al eje de las x. ¿Vale? Por ejemplo, yo en este caso puedo indicarle el lado más largo del rectángulo. ¿Vale? Puedo darle primer punto aquí. Y segundo punto de la referencia aquí. ¿Vale? De manera que he definido esa horizontal, la horizontal del lado largo del rectángulo. Entonces, yo ahora le puedo dar el nuevo ángulo que quiero que forme esa recta con el eje de las x. Yo quería que fuera 45 exactamente. ¿Vale? Entonces, tecleo 45. Le doy a intro. Y entonces, alinea esa horizontal, esa recta que forma un lado del rectángulo formando ese ángulo. ¿Vale? Bueno, estas son las opciones que queríamos comentar hoy. Para terminar, os voy a comentar un ejercicio que podemos realizar. ¿Vale? El ejercicio sería el siguiente. Se trata de que realicéis el siguiente dibujo en AutoCAD utilizando los comandos que hemos visto. Simetría y gilo. ¿Vale? Tenéis ahí las cotas indicadas y veis que la pieza tiene un eje de simetría marcado. Entonces, se trata simplemente de dibujar en sí lo que es el dibujo. No es necesario que dibujéis las cotas ni el eje de simetría. Simplemente lo que está marcado ahí de color negro en línea continua. Bueno, con esto terminaríamos el objeto de aprendizaje. ¡Vale!